Arequipa no escapa de los efectos propios de una dinámica social muy importante en los últimos 50, 40 años. Es decir, Arequipa no está ajena al proceso global, lo que está haciendo que Arequipa deje de ser esa ciudad conventual, cocofata, pacata, religiosa, que son parte de su imagen tradicional. Hoy vemos a una ciudad que se está urbanizando, inclusive descontroladamente, una ciudad que se está mundializando con marcas, símbolos globales. Yo creo que eso está definiendo una nueva Arequipa que hay que empezar a verla y a entenderla.